Hay que ser minero, piripiri, piripiri Bueno, ahora sí hay que laburar en la granja ¿Por qué si yo me quito cajas misteriosas? ¿Tú tienes todas? No, yo creo que tenía seis, tengo cuatro Decías que diez, ¿verdad? Sí, ¿a qué estafa? ¿Qué? ¿Nos estafaron? Me siento estafado ¿Qué? No puede ser Total La estafa La traición, hermano Legal La traición se acतó Y ya está. 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 las dos están complicadas dice que el drasmodius tiene la misión de conseguir ectoplasma de fantasmas, yo nunca he conseguido ectoplasma hasta el momento el otro es 100 piezas de hueso de las minas uy una semilla de caoba, yes voy a agarrarle a los huesos porque ya yo tengo huesos guardados si eso quiere decir entonces va a estar más sencillo quí, 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 quí 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 otra semilla de caoba, yes que días es que dan recetas no sé que nada más La casualidad La agradezco 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 La agradezco